La reposición del asfalto de 28 calles era para el alcalde de Xela la principal obra de este año y que sería de beneficio para la ciudad, pero la empresa incumplió el contrato. Así es el destino, ¿verdad? Todo lo hemos hecho de buena fe, con buena voluntad. Lamento yo principalmente que haya fallado la empresa. Luis Grijalva confirmó que dejará en las arcas municipales 120 millones de quetzales que no logró invertir en obras. Yo siempre lo he reconocido, la falta de ejecución, sin embargo hay temas o leyes precisamente que no permiten que se puedan avanzar. La ley de contrataciones del Estado, la ley del presupuesto y la misma ley de servicio civil. Para la filial de la Cámara de Comercio de Guatemala en Quetzaltenango, la actual corporación municipal se despide de la comuna con una gran deuda social y política con los quetzaltecos. Y no creo, no creo que en estos seis meses restantes del gobierno municipal actual puedan hacer lo que no pudieron hacer en tres años y medio. Lastimosamente no pudieron invertir lo que tenían disponible para invertir y pues es un daño el que se le hizo a la ciudad. El sector organizado de Xela adelantó que pone sus esperanzas en la nueva corporación municipal donde espera haber cambios en la ciudad. Tenemos expectativas de un nuevo gobierno municipal y creemos que se pueda empezar una restauración del tema infraestructura en general y de algunos otros temas que le están afectando a la ciudad. Por una Guatemala en paz, desde Quetzaltenango, Maynortoc, Noticiero, Guatevisión.